La Feria de Puebla abrió ya sus puertas para el deleite de poblanos y turistas, que como todos los años se divierten con las grandes atracciones que aquí se presentan, desde espectáculos de talla internacional completamente gratuitos, hasta venta de artesanías y exposiciones. Todo está muy bueno, les recomiendo a toda la gente que venga a verla, nosotros cada año venimos, cada año venimos y nos ha parecido muy buena la vida. Muy bonita, está muy bonita, si se puede caminar, está muy bien todo, todo está muy bien. Uno de los espectáculos que lo hará emocionarse de pies a cabeza es el que ve en pantalla, se trata del show sobre hielo, en donde un equipo de patinadores profesionales le mostrarán sus mejores pasos, que incluso harán que usted quiera bailar y patinar al mismo tiempo. Mientras que la obra de teatro Potted Potter lo hará reír hasta más no poder, y es que además de que los niños se convierten en los protagonistas de esta puesta en escena, el singular sentido del humor de los actores les sacarán más de una carcajada. Otro de los sitios que no debe dejar pasar en la Feria de Puebla es el stand de la Policía Estatal, en donde usted podrá sacarse la foto del recuerdo en las patrullas de última generación, mientras que los pequeños se divierten con el equipo canino, el carro de bomberos y la escuela de vialidad. Está muy padre, sobre todo por la patrulla que está ahí atrás, está muy padre la feria, la verdad, me encanta. Me gusta tomarme fotos con los perrotes, muy bien, porque están grandes y bonitos. En la Feria de Puebla también podrá conocer más sobre nuestras fuerzas armadas en el stand del ejército mexicano. Aquí podrá desde probarse los uniformes que utilizan los soldados de México, hasta tomarse la foto del recuerdo en los diferentes vehículos de defensa y ataque militar. Ahora que si lo suyo son los coches, el espacio de Volkswagen de México seguro le encantará. Aquí además de conocer el primer bocho, también podrá admirar los diferentes vehículos último modelo del armador alemana. Por cierto que la cereza del pastel es este simulador en el que usted podrá vivir la experiencia de manejar un Volkswagen de lujo. Muy padre, está muy, muy real todo. Cuando estás adentro se ven el techo, los vidrios, como si tú estuvieras realmente adentro del polvo. Pues nervios, al principio yo pensé que yo iba a manejar, pero no, solito se va así el carro, muy rápido. Y si no sabe dónde irse de paseo en estas vacaciones de Semana Santa, el área de Pueblos Mágicos seguro le dará una ayudadita. Así que ya lo sabe, la Feria de Puebla lo espera con los brazos abiertos de 11 de la mañana a 10 de la noche en el recinto Expositor de Los Fuertes, con imágenes de Ramsés de la Lanza, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.